¡Aguanta la cuenta! ¡Aguanta la cuenta! Sí, ya te arregló ya. No, te arregló por otra vez. Venga, hermano, me voy a poner la taca. ¡La tanga! ¡Ay, chiste! ¡Tapa! ¡Me lo dan la foto! ¡Para que si les llegaron, ya lo siento! ¡Dame vos! ¡Sin necesidad de andar, asiento! ¡Si les llegaron, no me van a ver! ¡Ay! ¡Cobre tío! ¡Abucando, rebucando! ¡Ya me voy a tomar una y yo ponga el bikini así! ¡Díganla! ¡No, yo no recuerdo! ¡Sí, se me ha hecho una tabicha, por dios! ¡Ayuda a la cámara, va! ¡Déjame! ¡Ayuda a la cámara! ¡Déjame, yo no quiso, va a creer! ¡Tenía miedo que la vieran de yo! ¡Pobrecita! ¿Y por qué sos así vos? ¡Es mi pregunta! ¿Cómo? ¿De que sos así? ¿No te robes una foto agrupada? ¿Por qué siempre te vas? ¿Cómo nos acaba llamando a uno? Y yo cuando ya me llaman... ¡Ah! ¡A mí no me llaman! ¡Y yo me llaman! ¡Yo 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 me llaman! Si, nuevemaldamente le llaman. ¡Ah! No quiero poner una foto ¡E Experto! De veras, he tomado una foto. ¡Palpa Necesito solo! de alineado. Dije no, no, pero para el cartazo y no es el frio. Quédatelo. Es raro, es raro verlo tomando una foto acá, para la una así como viendo para un lado, viendo para otro. Espera. No, es que la verdad que es que hace recuerdo de la cascada de esta botoneta. Ya te va a pasar a irse el neve, viejo, para que me la mande. Ahí me tomo uno por aquí. ¿Cómo no voy a llegar a la lista? ¿Qué? ¿Qué? ¿Está metida ahí? ¿Qué? ¿Qué? Gracias, gracias. Es que tomar una camisa sin vida me parece. ¿Es una camisa muy adolescente? 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 ¿Eto es una camisa muy adolescente?